¿Por qué será que te enamoras? ¿Por qué será que te enloqueces? Escúchame bien corazón, no juegues ¿Qué experiencias en amor no tienes? ¿Por qué será que me traicionas y te me vas Cuando te doy la espalda? Ahora has vuelto corazón herido Un día tú vas a acabar conmigo Ay corazón Solo deja que te den consejo Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamores ciegamente Ay corazón No sabes si veneno tiene un beso O te lleva más allá del cielo Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo corazón Es cierto que sin evitarlo Llega alguien Y te internece Y se siente que el amor es bello Y es cuando más debes tener cuidado Ay corazón Ay corazón Solo deja que te dé un consejo Si en verdad Si en verdad quieres llegar a viejo Nunca te enamores ciegamente Nunca te enamores ciegamente Y yo te necesito Y yo te necesito aquí conmigo Conmigo corazón Conmigo corazón Y yo te necesito